En el marco de la campaña de prevención de la violencia digital, el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, CEPRE Day, realiza talleres informativos dirigidos a estudiantes de escuelas de este puerto. Estos talleres, denominados que las redes no te enreden, busca difundir pautas de comunicación, convivencia y educación entre los adolescentes y jóvenes que utilizan estos escenarios como medios de interacción con tal de desarrollar una ciudadanía digital. En progreso, los talleres son impartidos en coordinación con la Dirección de Educación y la Unidad de Psicología Municipal y se enfocan a que los adolescentes aprendan a identificar los factores de riesgo en los medios digitales y así combatir estas manifestaciones como el ciberacoso, el ciberacoso sexual y la provocación incendiaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!